Un niño de 7 años murió luego de caer de un carromula en movimiento. El hecho se registró en el corregimiento de Río Seco, jurisdicción de Valledupar. En una clínica de Valledupar falleció un niño de 7 años que cayó de un vehículo de tracción animal en el corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar. De acuerdo al reporte policial, el menor de edad sufrió múltiples contusiones luego de que el carromula en el que se transportaba junto con un familiar tuviera una falla en una de las llantas. El estado de salud del infante se fue deteriorando con el transcurrir de los días hasta que el corazón del niño dejó de latir debido a un paro cardiorrespiratorio. Los hechos ocurrieron en la finca, o sea, la vereda Las Raíces. A lo que me cuenta la abuela es que él salió para la finca vecina a pedir un carromula. El carromula se lo emprestaron y salieron a llevar la leche hacia la finca y hubo un hueco y que en el hueco cayó, el animal brincó y el niño cayó en el medio de las patas del animal. Le he pasado la llanta por aquí por el tora y de ahí lo llevaron al hospital. ¿Cómo que se llama? Aquí la clínica de Daniela duró cuatro días hospitalizado. Ayer a horas de la tarde falleció. Él nació aquí en Valledupar y residía donde estaba él radicado con su madre. En Aracataca, Magdalena. Entonces no se necesitaría de vacaciones en la finca porque no sabía absolutamente nada que estaba acá en la finca. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Él era el último de cuántos hermanos? De cinco hermanos. Era el menor. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.